¡Hola a todos y bienvenidos aquí en Fantasy 358! La verdad es que hacía mucho tiempo que no traía un vídeo al canal, a mí por lo menos se me ha hecho larguísimo este tiempo, pero hoy quería traeros un vídeo un tanto curioso sobre una entrevista que ha publicado la propia Square Enixia en su página web oficial, realizada a Motomotori Yama, co-director de Final Fantasy VII Remake, y donde nos ofrece más detalles, algunos bastante curiosos, sobre este juego, y está centrada más que nada en cosillas que pueden llamar la atención del jugador a la hora de jugar a dicho título. Eso sí, aquí se va a hablar de cosillas que, si no habéis jugado todavía Final Fantasy VII Remake, no veáis este vídeo porque vamos a hablar de algunas cosillas que pueden ser spoilers. Es una entrevista más centrada en los jugadores que se han terminado la historia al completo, así que si no lo habéis terminado o no lo habéis jugado, pues no sigáis viendo el vídeo. En la página web especifican que esta es la primera de dos partes en las que han dividido la entrevista, y cuyo objetivo es ahondar aún más en Final Fantasy VII Remake. De hecho, así es como han llamado a este especial, ahondando en el mundo de Final Fantasy VII Remake. Así que vamos a ver qué nos tiene que contar nuestro amigo Toriyama. Dice el entrevistador que le sorprendió escuchar el tema principal de Final Fantasy VII en los suburbios del Sector VII. Y es verdad, a mí también me llamó muchísimo la atención, ya que, como sabéis, los que jugasteis al original, es la música que suena en el mapa mundi. Pero escucharla en los suburbios mientras Tifa te acomoda en tu nuevo hogar que acabas de llegar... No sé, fue una sensación muy bonita, así como muy acogedora. Y algo así es lo que nos dice Toriyama que querían conseguir. Dice, en Final Fantasy VII Remake vuelves muchas veces a los suburbios del Sector VII, y lo que pretendíamos era que sirviera como un núcleo central de la historia. Por lo que queríamos que se sintiera como un hogar acogedor al que siempre puedes regresar. Un tema muy recurrente en Final Fantasy IX y, como decía antes, conmigo lo han conseguido. Sigue diciendo Toriyama, con esta finalidad decidimos usar ahí el tema principal de Final Fantasy VII, que sonaba en el mapa mundi del juego original. Final Fantasy VII Remake se desarrolla únicamente en Midgard, pero no hemos limitado la banda sonora a canciones que solo se escuchaban ahí en Midgard en el juego original, sino que hemos utilizado piezas que se escuchaban a lo largo de todo el juego original y que se podían ajustar a ciertas escenas o zonas del remake. Esto es muy cierto, escuchamos desde la música de los chocobos hasta la de la capital olvidada ahí al final del juego, pero si hay una música que a mí me impactó particularmente cuando la escuché en el juego es la de Hollow, que no me esperaba escucharla como música de fondo en los suburbios, pero bueno, seguimos. Otra pregunta, ¿qué eran las bebidas que Tifa preparó en el séptimo cielo? Nos dice Toriyama que la primera se llama precisamente así, séptimo cielo, y dice que es una bebida que tiene un gran impacto en el que la vive y que te da el coraje necesario para seguir adelante. Ya me gustaría a mí tener esa receta. Y la segunda bebida se llama Cosmo Cañón, y dice que es un cóctel de color burdeos inspirado en este mismo lugar, que ya sabéis que tiene una paleta de colores muy rojizos. Añade que hay otras bebidas en el menú, como una que se llama Corriente Vital y que es de un color verde. Y dice además que las dotes que tiene Tifa para preparar estos cócteles le vienen de su destreza natural y de su aguda observación sobre los clientes habituales, ya que estos dejan mejores propinas cuando ella los sirve con esa gracia. Hablando ahora sobre los nuevos personajes, el entrevistador quiere saber más sobre Charlie, el chico que nos hace los encargos de los informes de batalla y todo eso. Y Toriyama se limita a decir que podemos descubrir el pasado de Charlie al completar todos sus informes de batalla. Y nos dice que si bien algunas de las misiones representan un gran desafío, y tanto, sobre todo ese Morbol, madre mía, pues que deberemos completarla si queremos conocer más del pasado de Charlie. Sobre la creación del personaje de Mireia, nos dice Toriyama que es un personaje que aparece en la novela de Final Fantasy VII, Los chicos están bien, una historia secundaria de los turcos. Y ahí Mireia narra los acontecimientos que siguieron a la caída del meteorito, y decidieron incluirla en el remake, aunque antes tuvieron que pensar cómo pasaba su tiempo este personaje en Midgar, y se les ocurrió que llevaría una vida muy del estilo de Robijo. Ya sabéis, robar a los ricos, los de la plataforma, para ayudar a los pobres, los de los suburbios. En cuanto a Kiri y a Leslie Kyle, los cuales aparecen también en esa novela, dice el codirector que precisamente por eso también quisieron incluirlos en el remake, ya que desde el primer momento, el equipo de desarrollo quería incluir a varios personajes de todo el universo de Final Fantasy VII, es decir, personajes que no aparecían en el juego original. Así que pensaron en cómo sería el pasado de estos personajes, con respecto a lo que podemos leer en la novela. Leslie concretamente, aparece mucho más que los demás en el juego, por ser uno de los lacayos del guarro de Don Corneo, lo que hace que esté más involucrado en la historia principal. Las otras dos, Mireia y Kiri, en cambio casi que se quedan relegadas a unas misiones secundarias. Por otro lado, tenemos a Mogi, que a pesar de ser todavía un chiquillo, vende unos objetos muy valiosos, por lo que el entrevistador se pregunta de dónde saca estos objetos. Dice Toriyama que hay muchos coleccionistas de medallas muguri, incluso entre adultos. Y es así como Mogi puede intercambiar las medallas por esos objetos tan raros que ofrece a Cloud, todo a base de trueques. Mogi sería un ejemplo de cómo los niños que viven en el sector 5 son fuertes y están llenos de recursos. Sobre Ruda, dice el entrevistador que le ha llamado la atención que pone a dormir a los personajes femeninos, a lo que Toriyama contesta que en el Final Fantasy VII original Ruda no atacaba a Tifa. Ya sabemos que es que a este turco le molaba a Tifa. Por lo que decidieron que no atacaría de forma activa a las mujeres en el remake. Dice que por supuesto las batallas no funcionarían de verdad si no atacara a los personajes femeninos, por lo que hicieron a Ruda menos agresivo y limitándose a lanzar el hechizo morfeo sobre ellas. No estoy yo muy de acuerdo con esto porque a Eris le pegaba alguna que otra torta que vamos, en la vida real dolería y mucho. Si habéis jugado a Final Fantasy VII Remake habréis notado la cantidad de gatos que hay en toda Midgard. No solo los suburbios, por ejemplo la misión de Betty, sino también cuando vamos a la casa de los padres de Jessie. Y por supuesto los gatos que tiene Witch. A este respecto pregunta el entrevistador que por qué hay tantos gatos en el juego y si es que hay alguien del equipo de desarrollo al que le gusten tanto como para ponerlos en el juego. Toriyama responde que hay tantos gatos posiblemente por Witch, a quien le gustan tanto estos bichos peludos que no puede evitar llevarse a casa todos los que encuentra. ¡Qué gracioso! De entre todos los desarrolladores menciona que el programador Naoki Hamaguchi es un gran amante de los felinos y que de hecho su gato aparece renderizado en el juego. Aquí podremos incluir también a Nomura que sabemos que le encantan los gatos y que de hecho Chirifi está basado en uno de los suyos. Añade Toriyama que no quieren olvidarse de los amantes de los perros y por eso quisieron aumentar el número de caninos en la zona y es por este motivo que por ejemplo tenemos a Marley, la casera de Tifa que tiene a su fiel compañero al lado en la casa. Luego dice el entrevistador que los gatos de Witch se ven muy grandes y pregunta si esto es un ejemplo de que las mascotas se parecen a sus dueños. A lo que Toriyama responde que los gatos de Witch comen tanto y tan a menudo como él por lo que cualquier animal que esté a su cuidado crecerá muy rápidamente. En cuanto a la madre de Cloud y al padre de Tifa estos reciben nombres en el remake Claudia y Brian respectivamente pero nunca los conocimos en el juego original así. Sin embargo nos cuenta Toriyama que cuando se diseñaron en su momento sí que tienen estos nombres así que los han rescatado de ese cuaderno de diseños original y los han incorporado en el remake. El padre de Tifa no tiene ninguna frase ni ningún diálogo en el remake así que nos dice Toriyama que aun teniendo su nombre se referían a él como el cadáver. Sobre la vegetación en Midgar es bastante apreciable que tanto en el juego original como en el remake apenas encontramos bajo la plataforma de Midgar nada de plantas ni flores salvo por la casa de Aeris que tiene un montón de flores a su alrededor. Vamos, un lugar precioso y un tanto paradisíaco con su cascada y todo. La razón de que esto sea así nos dice Toriyama que se debe a que el gran río que atraviesa las afueras del sector 5 que es donde está la casa de Aeris lleva un agua rica en nutrientes que provienen de la corriente vital y llega tanto a la casa como a la iglesia donde Aeris y Klaus se conocen y dice que esta misma agua es la que utiliza Aeris para cuidar de forma amorosa sus flores. Además, dice que está el hecho de que la florista sea una cetra algo que podría ser otro motivo por el que hay tanta vegetación allí. Al igual que en el juego original hay un momento en el que tenemos que abandonar la casa de Aeris de noche sin que esta se dé cuenta pero si nos descubre ella misma nos vuelve a llevar a nuestra habitación. En el juego original bastaba con ir despacio sin presionar ningún botón para acelerar pero en el remake han incluido algunos obstáculos que harán ruido si nos tropezamos con ellos lo cual hará que Aeris salga de su habitación y nos lleve a la nuestra así hasta que consigamos irnos sin hacer ruido. Tanto el entrevistador como yo y seguramente muchos de vosotros hemos notado que tras cada tropiezo hay menos enredos por medio con los que tropezarse y pregúntale al entrevistador si estos son figuraciones suyas o esto es así. A lo que Toriyama responde que aunque no quiere que se vaya Aeris recoge el objeto con el que se ha tropezado Cloud para ponerse lo más fácil la siguiente vez. Claro, de todas formas ella iba a ir después con él. Nos comenta que el equipo de desarrollo quería que el jugador se asustase con la regañina de Aeris a Cloud por intentar escabullirse y que por eso suena un poco enfadada. Pero eso, que de todas formas Aeris le estaría esperando más adelante en el paso del capítulo 8 al capítulo 9. Así que es posible que esto se lo estuviera tomando Aeris como un juego algo un tanto aterrador para Toriyama si lo pensamos así. Por último el entrevistador comenta que hasta los NPCs tienen mucha personalidad y le pregunta al codirector si hay alguno que sea su favorito. Toriyama responde que hay una gran cantidad de NPCs y de diálogos sacados del juego original en muchos de los cuales el mismo trabajó y dice que eso es algo divertido de ver. En cuanto a sus NPCs favoritos dice quedarse con la pareja de tortolitos que hay en la estación de tren del sector 7. Si no me equivoco son los que se ven al inicio del capítulo 2 cuando el tren llega a los suburbios del sector 7. Y bueno pues hasta aquí esta primera parte del especial de Final Fantasy 7 Remake con la entrevista al completo a Motomotori Yama y que han publicado en la página web oficial de Square Enix. Como siempre en la descripción del vídeo os dejo el enlace con esta publicación por si queréis echar un vistazo. No sé cuándo saldrá la siguiente parte pero en cuanto la publiquen yo me pondré con la traducción y la traeré igualmente al canal. Y bueno pues yo me despido ya deseando que os haya gustado el vídeo y que hayáis pasado un ratito agradable. Muchísimas gracias a todos por haberlo visto y nosotros nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!